Y voy girando debajo del cielo Y voy tratando de saber ¿Por qué? Por abrirnos la piel Y ya no puedo más Seguir en la urea Tienes miedo de hablar Tienes miedo de moverte De salir y enfrentarte al sol Tienes miedo de gritar No puedes parar El juego es un paso Tienes miedo de gritar